¡Vamos! ¡Empieza la ruta en bici! Junto con Tony Ballesta, que va a ser la persona que va a ir con la colaboración de Marga y yo también. Vamos a entender un poco con el tema de hoy, ¿no? La biodiversidad. Vamos a ver la biodiversidad en la ciudad, pero ¿quién me sabría decir qué es la biodiversidad? Son toda la variedad de seres vivos que habitan en el planeta Tierra. ¿Vosotros qué sois? Biodiversidad. ¿Este árbol qué es? Biodiversidad. El suelo donde pisamos es biodiversidad. Este tipo de alborques, además así tan grandes, dan mucho juego. Aquí una persona se puede plantar un huerto. O sea, sin duda. Además, si tú ves esto lleno de florecitas y demás, ¿tú crees que vas a tirar ahí una botella o un paquete de tabaco? La ciudad es... Para el fomento de la biodiversidad. Al final, muy pocas ciudades. Medio de la urbe, medio de los seis marcos. Estos huecos. De palmeras, de momento. Pero que podría ser un lugar para integrar granados, integrar especies florales, es decir, vas a rostros y al final fomentar la biodiversidad a distintos niveles. Como con los palmeras. Última parada. Aquí yo quería comentar el tema del río como isla de biodiversidad. Como corredor biológico. Porque pensad que las distancias para un insecto, por ejemplo, no son las mismas que para nosotros. ¿Vale? Para un insecto un kilómetro, a lo mejor es un abismo. ¿Vale? Gracias.